Toda la noche yo buscándote Y tú fingiendo que no quieres estar así Sin mí, estamos grandes pa' portarnos así Tú eras mi culito oficial y ahora ya no te conozco Si andas con tus amigas siempre dices que yo soy loco Indiferente, ya no saluda delante la gente Luce fina y fuma de la verde Si se emborracha habla de nosotros Dice que le deja el corazón roto Ahora no sé, cada vez que la busco me la quiero comer A ella es de barrio fino y le gusta aprender Combina el valentino con su pati roce Anda con sus amigas bien guiadas Yo la vi rendeando la semana pasada Con un par de gatos y gatas que ya están Pero no me asalaba Me gustan cantantes con flow de maleantes Es peligrosa, me dice la danger A veces diabla, a veces un ángel Tiene un modo ahí, pero nada importante Tú eras mi culito oficial y ahora ya no te conozco Si estás con tus amigas siempre dices que yo estoy loco Indiferente, ya no saludas delante la gente Estás de fina y fuma de la verde Si se emborracha habla de nosotros Dice que le deja el corazón roto Yo sé que cuando está con otro Rachita en la cama, menciona mi nombre Porque lo que hay entre nosotros es inexplicable Dos corazones rotos Y aunque te tomes todos los tragos me olvidas Dime mi vida, el tiempo se pasó Y nunca tuvimos una despedida Nadie se olvida que no te como Te parto como la copa de ozono Dicamos monarquía pero te corono Deja que la sustancia entre por los poros Pa' que veas como te devoro Y aunque te tomes todos los tragos me olvidas Dime mi vida, el tiempo se pasó Y nunca tuvimos una despedida Nadie se olvida como te como Toda la noche yo buscándote Y tú fingiendo que no quieres estar así Sin mí, estamos grandes pa' portarnos así Tú eras mi culito oficial y ahora ya no te conozco Si andas con tus amigas siempre dices que yo estoy loco Indiferente Ya no saludes delante de la gente Luce fina y fuma de la verde Si se emborracha habla de nosotros Dice que le deje el corazón roto Rey, la nueva visión Le te anillo, le iba baby Otra voz, dímelo Richie Dígile volax, volax Rey, el nuevo corte music Dinastía Inc